Y yo, ¿por qué seré tan feo? Porque te llamas... Cardo Borriquero Ah, claro ¿Y tú? ¿Por qué eres tan inteligente? Porque me llamo... Pensamiento Los pensamientos pensamos cosas inteligentes, ¿sabes? Pero esto ya no Esto ya no Esto ya no Esto ya no Esto sí Esto está muy guapo, ¿eh? En blanco lo que tienes es que combina con todo ¡Sabia Mixta!